Continuamos, gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares. Luego de que tres dependencias del Ministerio de Comunicaciones sacaran la licitación para comprar seis vehículos lujosos, hoy el Ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi ha afirmado que ha analizado y se va a retractar de esta compra. El Ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi podría arrepentirse de la compra de seis vehículos lujosos para sus viceministros. Y es que dos dependencias de ese ministerio publicaron el pasado martes el concurso de licitación para cuatro automóviles y otras más anoche para dos camionetas adicionales. Obviamente ese proceso ya venía encaminado y ahora lo que me corresponde a mí es hacer la evaluación en esta semana si es un proceso que se va a continuar o no se va a continuar, entendiendo la situación que está viviendo el país, entendiendo que los recursos hoy se tienen que enfocar en esta triste y lamentable situación que estamos viviendo. El Ministro afirmó que ya tenía planeada la compra desde hace meses y explicó que no sólo podría dejar de comprar los vehículos, sino también de tener otros procesos en marcha. Tengo no sólo este proceso que evaluar, sino tengo cerca de unos 20 procesos que obviamente hacen al ministerio y hacen a mí como ministro hacer una reflexión si son procesos que en esta etapa que estamos viviendo vale la pena continuar. No quisiera ampliar en ese tema porque van desde inauguraciones de carreteras que se tenían planificadas, van desde tramos carreteros que se tenían y lo que más importante más que hablar de cada uno de los eventos es hablar de que entendemos que hay procesos que ya venían encaminados, que los ministerios no pueden parar su trabajo, pero también entendemos que hay enormes necesidades y que esto nos obliga a hacer una reflexión sobre parte de esos procesos de contratación. El Ministro de Comunicaciones indicó que mañana estará dando a conocer si hará la compra o no. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo.